Es jodido lo de ser camarógrafo, ¿eh? Es jodido lo de ser camarógrafo, ¿eh? Con los públicas gringas, ¿no? A veces pienso que todo está perdido, a veces pienso que estamos más Esos carneros, me están compiendo que morir, ya vive el aire, me déjame esperar ¡Vancha! Esos carneros, me están compiendo que morir, ya vive el aire, me déjame esperar ¡Vancha! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!